¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! El nacimiento de Cristo en nuestra vida, queridos amigos. Iniciamos así, en este día tan especial, en esta solemnidad. Dios que se encarna, Dios que entró en nuestra historia, Dios que se hizo señal, Dios que se hace presencia en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y hoy, queridos hermanos, se hace realidad. Espero que esta realidad sea en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar por nuestra comunidad, un Dios presente a quien lo aceptamos, lo queremos, lo tenemos. Aceptar a Dios significa mirar, conocer, saber cuáles son las propuestas del Evangelio. En el Evangelio del Señor. Cualquier huirureí que va justamente en contra de toda la propuesta de Dios. Eso se llama, con una palabra un poquitito más difícil, se llama justamente dicotomía. O que algo dice, hay una separación. Hay una separación total entre la propuesta de Dios y la propuesta que nosotros estamos dando. O mejor dicho, lo que nosotros estamos haciendo. Leemos del libro de Isaías, estamos en el capítulo 9, 1, 6. El pueblo que caminaba en las tinieblas. Todo eso lo ha destrozado, como en el día de Madian. Y así continúa esta profecía de Isaías. Con esta gran fiesta de la Navidad, de la Natividad, del Nacimiento de Cristo. Una gran luz que brilla en nuestra mente y en nuestro corazón. Dejar que la luz y la presencia de Dios nos ilumine, queridos hermanos. Para que podamos caminar de acuerdo a las verdades del Evangelio. Celebrar Navidad significa celebrar el nacimiento de las propuestas de Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad. En nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestra política, en nuestra educación, en todo lo que significa, queridos hermanos. La vida de la comunidad. La vida de la sociedad. Con este nacimiento de Cristo también podamos decir, una gran luz ha llegado a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestro Paraguay. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.